¡Hola a todos! Soy Rey y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a jugar un partido online nuevamente. Decir que anteriormente a este vídeo quería haber grabado otro partido online y la verdad es que estaba jugando bastante bien. Estaba jugando con un equipo que puede ser que ninguno de vosotros suela utilizarlo en el online, en el multijugador. Pero a mí me encanta la verdad. En ocasiones va bien ir probando otros equipos, como siempre digo, como ya visteis en el vídeo del partido del Ajax que le gané al Real Madrid. Nada, vamos a buscar el rival mientras continúo hablando. Como veis tengo valoración 400 y deportividad A. Para la gente que me preguntó cómo se cambia la deportividad, la deportividad sube o baja cada 50 partidos completados. Cada vez que tú completes un grupo o un conjunto de 50 partidos, tu deportividad subirá o bajará. Si de esos 50 partidos tú has completado los 50 partidos, has acabado los 50 partidos, tu deportividad subirá. Si de esos 50 partidos no has completado alguno, se te quedará igual. Así que es importante si quieres subir la deportividad, que para mí yo creo que en este juego tampoco tiene mucha relevancia. Más que en ocasiones te puede tocar con un rival que se ha desconectado muchas veces o si tienes deportividad alta te puede tocar con un rival que no se ha desconectado nunca. A ver, a ver a quién se coge mi rival en esta ocasión. Yo voy a ver a quién se coge. Yo ya me voy a elegir al Praga. Ya lo digo, es un equipo que me encanta. Aquí lo tenéis. Tiene fuerza, que es lo más destacable de este equipo. Tiene fuerza B. A ver a quién se coge. A la Juventus. Tampoco parece que tenga mucha confianza porque se coge un equipo que es muy, muy bueno, la Juventus. Pero bueno, voy a intentarlo otra vez. Ganar con un equipo inferior a mi rival. A ver, yo de rojo y él de negro. Sí, yo de rojo y él de negro. A ver la estrategia. Vale, otra vez el delantero está en azul. Rubén Micael. A ver, Enderson. Rubén Micael, nada, te quedas ahí fuera. Paulo César, 67. Nada más de lo mismo. Duglao, Nudo André. A ver, Nudo André, sí, es más rápido. Y Bayano. Bayano por Salino. Sí, Bayano por Salino. Aprovechando que Bayano está en rojo. Y nada, yo ya lo tengo. Vamos a cambiar a portero también. Que está en morado, en lila o como queráis llamarlo el color. Realmente los colores me da igual. Me da igual cómo los llaméis. En el juego no da igual, obviamente. Así que nada, yo ya estoy. Vamos a ver cómo juega mi rival. Con un 4-3 o un... No, no. Juega con un 4-4-2. Porque cuando le arregla, hace ahí de media punta. Con un 4-4-2 o con un 4-3-3. Es raro porque tiene a Pirlo de lateral izquierdo. Nunca he visto yo jugar a Pirlo de lateral izquierdo. Pero nada, vamos a darle. Y, como ya os digo siempre, no voy a jugar con equipos buenos hasta que no tenga una valoración bastante alta. Voy a ir jugando partido a partido la mayoría de los partidos que pueda grabar. Porque, como ya os digo, antes he intentado grabar un partido con este mismo equipo. Pero me tocó contra el Manchester City. Al final acabé 1-1. Y se me cortó. Se me cortó de repente la grabación. Me saltó un error de Windows. Como ya sabéis, Windows falla de vez en cuando. Pues me salió un error y de repente la grabación se cortó. No sé a qué se debe. Pero nada, como ya os digo, intentaré jugar todos los partidos que de aquí hasta que salga PES 2014. Si es que llegamos hasta ahí. No sé hasta dónde llegaremos. Pero lo más seguro es que sí que llegamos con el canal hasta ahí. Yo tengo fe en el canal. Y vamos a empezar el partido. Vamos a empezar el partido. Juego hoy en casa. No sé en qué estado. Estoy en el estadio del Milan. Estoy en San Siro. Yo tengo lo del estadio en aleatorio. Para la gente que se lo pregunte. Yo nunca juego en el mismo estadio dos partidos seguidos. No. Empezamos mal. Mal. Vale. Recuperamos. Recuperamos. Esto de jugar partidos amistosos también va bien para la Liga Master Online. Vas conociendo jugadores. Jugadores que no son muy conocidos. Y que quizás te puedan dar un buen rendimiento. Vamos. Se la come. Se la come. Se la come. Penalti. Ojo. Penalti. Minuto. Cuatro y medio de penalti. Amarilla. Uh. Uy. Mejor imposible. Ya verás cómo lo fallo. Ya verás cómo lo fallo. Me parece que no es penalti. Me parece que es fallo más del juego que otra cosa. Vamos a tirar a la derecha. De puta madre. Golazo, eh. Este no es Mario Gómez. Que es con el que fallaba los penaltis en la Liga Master Online. Pero bueno, el partido se pone muy, muy, muy bueno, eh. No corrige, eh. No corrige la inhesión, eh. Estás jugando con uno abajo. Con un central. Vamos, con la arela. No se te va, no se te va. No se va, 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 no se va. Vamos, Lichsteiner. Nada, nada, nada. Recuperamos, recuperamos, recuperamos. Bien. Ojo con Pirlo, eh. Ojo con no hacer faltas aquí. Porque Pirlo la puede meter desde cualquier sitio, eh. Recuperamos. Vamos a aguantar. Lo que tienes que hacer siempre es jugar con cabeza, eh. Más que jugar a ganar el partido, es más importante saber lo que se va a hacer en cada momento. Vamos, se viene el segundo, se viene el segundo, se viene el segundo. Uf, madre de Dios, eh. Madre de Dios, se venía el segundo ahí. Sí, venía el segundo, eh. Vamos, que podemos hacer un buen partido esta vez, eh. Tenemos un, él tiene un hombre menos, yo tengo un gol más. Él está obligado a ganarme, tiene un mejor equipo que yo. Pero bueno, como siempre digo, en ocasiones no importa mucho el equipo, no importa más cómo sabe jugar. Yo he llegado a ganar partidos con el equipo ese de la Liga Master por defecto. Así que imaginaos. Vale, vale, se viene el segundo, se viene el segundo. Se viene el segundo. Vamos, vamos. Espero, solo espero que no se me desconecte el rival, eh. Solo espero que no se me desconecte. Yo huelo, a mí me huele a desconexión de mi rival aquí, eh. Me huele a desconexión. No, pero no se puede, no se puede tirar así. No se puede tirar así, por favor. Vamos, custodio. Vamos, recuperamos. Me la regala, eh. El rival ya me la regala aquí. Joder, no se desmarca mis laterales, no me suben, eh. Los carrileros. Muy débil, muy débil ese tiro, eh. Muy débil. Mis carrileros o mis laterales no se desmarcan, eh. Les cuesta subir. Bayano sí que sube, pero el otro, Ismaili, creo que se llama. No me sube, no me sube, eh. No me sube la banda. Y eso me estás jodiendo porque ya podría haber creado ahí peligro, eh. Llega, 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 llega. No quiero que me remate, no quiero que me remate. Buena, buena, buena. Vamos, Kim. Uh, otro penalti. No. Lo que me faltaba, eh. Que me piche otro penalti seguido. Ya sería, vamos, la hostia. Vamos, recuperamos tranquilamente. Desmárcate. Uf, paradón. Paradón de bufón, eh. Paradón. Ahí estaba el 0-3, eh. Ahí estaba el 0-3. Vamos. No tengo muchos rematadores porque el delantero centro, el 9, está en flecha azul. Así que no me va a hacer nada. No se va, no se va, no se va. Vamos, vamos, vamos. Uf. Bueno, la primera parte se va a acabar. Ya os digo que es un partido bastante extraño, eh. El partido, no quiero decir yo que me lo hayan regalado, pero esa expulsión ha hecho bastante. Esa expulsión ha hecho bastante, eh. Pero ya digo que aún así, la Juventus, él tiene, o sea, mi rival tiene un hombre menos, pero aún así es un equipazo, eh. Es un equipazo porque vosotros, solo mirad mis jugadores, qué media tienen, y mirad sus jugadores. Vamos a ver, vamos a ver sus jugadores, ya veréis. Mira sus jugadores, eh. Gian Asamoa, 75. Cogliarella, 77. Bucinic, 80. Pirlo, 93. Vidal, que para mí es un jugador excelente. O sea, yo me lo voy a fichar para la Liga Master Online, no sé cuándo. Pero junto con Swastiger, el del Bayern. También Marquisio, es un jugador que me encanta también. Mira, 88 de media, eh. Solo mirarlo. La verdad es que ya os digo que yo solo tengo a un jugador que sobrepasa el 80, eh. A uno. Él tiene a la mayoría, o sea, y en algunos engañan porque, por ejemplo, Gian Asamoa, si lo pones de interior izquierdo, sube más de 80. O sea, lo tiene ahí de segunda punta. Si lo pones de interior izquierdo, sube, sube mucho. Vamos a empezar la segunda parte, a ver si meto otros dos goles más, o si mi rival despierta un poquito, porque la verdad es que le estoy mediando, le estoy bailando el partido y no me hace nada, eh. No me hace nada. Y eso que tiene un equipazo, no me hace nada, eh. Para mí, para mí. No, vale, para él. Vamos, vamos, vamos. No se va, no se va, no se va. Vale, recuperamos la bola. Recuperamos la bola. Vamos, vamos, vallano, vamos, vallano. Vamos, vallano. Vamos, vamos, que están encerrados ahí. Bien, 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 bien. Están encerrados ahí y no salen, no salen, eh. Vamos, vamos, solo jugada, jugada, jugada. Ah, nada, controlado todo, controlado todo. Vale, minuto 70, en cuanto salga la bola hago un cambio, eh. No, no te pueden quitar la pelota, sí. No te pueden quitar la pelota, sí, si no se ha movido. O sea, no se ha movido. Vamos, desmárcate, desmárcate. Vamos a esperar a que se meta alguien. Joder, que pase, por favor. Llegas, 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 llegas. Buena, buena, buena. Me espera falta. Nah, pero si no ha hecho nada, no ha hecho nada. Se han rosado un poquito. Bueno, me parece que no voy a poder hacer el cambio al final, eh. Me parece que no voy a poder hacerlo. A ver si miramos el tercero, eh. Porque no he tenido oportunidades, eh. Se ha enfriado un poquito el juego. Vamos, Smiley. Desmárcate. Sube, sube. Por ahí no. Ey, ey. Otra roja, ¿no? Joder, es que no ha tocado la pelota, por favor. Tiene dos jugadores. Vamos a ver a quién puedo meter. Vamos a ver a quién puedo meter. A ver. Alan está ya hecho mierda. Voy a meter a Hélder Barbosa. Rubén Micael, por Hélderson. Y subirlo un poquito más para acá arriba. Y... Y Hugo Viana, por... Eh... Mmm... A ver... Eder. Teramo Sorou, ahí abajo. Y aquí... A ver si puedo meter a Pablo César. Y lo subimos un poquito más arriba y jugamos con dos delanteros. A ver si conseguimos meter el tercero, eh. Esto hay que matarlo. Esto hay que matarlo ya. Ya os digo siempre. Cuanto más goles podáis meter, mejores. Si podéis meter 20 goles, hay que meter los 20 goles, eh. Nada de perdonar los goles. Por nada, o sea. Mira, 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 mira. La banda. Este te mete de... ¡Ah! Por favor. Vamos, vamos que metemos el tercero, eh. Está jodido porque ellos son más altos que yo, eh. Ellos son más altos que mis jugadores. A ver, a ver. Ismaelie. O defiendes, o defiendes, o no. Recuperamos, recuperamos, recuperamos. A ver. O sea, pasa el hueco. Yo voy a meterle a pasar el hueco. Sí, estaba claro. Nada, nada. Chupón, chupón. Chupón. Sí, ha chupado demasiado. Mierda, 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 Mierda. No me gusta hacer muchas faltas. Bueno, no voy a poner el jugador debajo del palo. Si la mete, que la meta. Si la mete, que la meta. Nada. No, me parece que tampoco sabe tirar muy bien la falta. Porque esa era una buena posición para tirarla ahí. Ya que Pirlo es un crack. O sea, Pirlo es un crack tirando faltas. Vamos, vamos. Vamos. Me parece que ya no pudimos meter el tercero, ¿eh? Yo quería meter ahí el tercero, la goleada. Pero no ha sido posible. No ha sido... A ver, ese pase, por favor. Por Dios. Vale. Se acabó el partido, ¿eh? Sporting de Braga. 2, Juventus 0, ¿eh? No me esperaba esto cuando empezó el partido. Porque empezó ya un poco extraño. Le sacaron roja a Lucio. El ex del Inter. El ex del Bayern. A brasileño. Le sacaron roja. Y me pitaron un penalti que acabé metiéndolo. Ahí tenéis la repetición, como estáis viendo. La verdad es que fue un poco extraño. Me parece a mí que al principio me regalarán el partido. Pero bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Déjame cualquier duda en el comentario. Y nos vemos en el siguiente partido amistoso. O Liga Master Online. O tutorial. Lo que sea. Saludos.